El Caballo El Caballo Hola pues, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ves la fiesta? ¿Qué les parece? ¿Qué hora comienza lo mero bueno? Espérate mija, ya viene lo mero bueno Mi mariachi con Javier Aguilar Espero que ya lleguen Porque yo ya me muero de ganas de oír Este es el mejor Javier Aguilar Lo han cantado los franceses Con simpatía y gran folclor Lo han cantado en los toros Por toda la Europa Y hasta en Madrid Se afirma la mujer Noruega Arde su sangre en verdad Pero más las mexicanas Pues son soberanas La nueva creación Y el cielo azul Como el de México Como el de México no hay go Se hará desear De un sueño en ritmo tropical Si tú quieres vivir Si tú quieres vivir de veras Un gran romance de pasión Ven disfruta una semana La aventura mexicana Bajo el sol de México 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 Bajo tu sol que es cantador Bendita la canción Que al mundo le entregó Tu corazón México 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 Benditas tus mujeres Y Tú siempre serás El paraíso Sí Para el amor La aventura mexicana Una aventura mexicana Bajo el brillante sol de amor Si dura solo una semana Menuda semana Que puedes pasar De noche al caminar la playa Suave bolero pa' bailar Y si te gusta la jarana Con una paisana Del brazo te irás Y el cielo azul Como el de México no hay go Se hará desear De un sueño en ritmo tropical Si tú quieres vivir de veras Un gran romance de pasión Ven disfruta una semana La aventura mexicana Bajo el sol de México 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 Bajo tu sol que es cantador Bendita la canción Que al mundo le entregó Tu corazón México 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 Bendita tus mujeres Bendita tus mujeres Y tú siempre serás El paraíso Sí Para el amor México 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 Gracias.